Iluminados Records 3, 4, 5, 6 con el money Barna DMK boy He hecho 10 años pa' que al final me pueda ver Guinea Bajar otra vez, me no pienso en esa idea Digo más claro que vosotros que no se ven en Guinea Pero sigo quieto para ver si me surge otra idea Vengo pisando fuerte como empecé a los 13 Los que crecieron conmigo saben de mi mente lo que se cuece Soy un profeta que educa a los que quieren el cambio Intercambio vuestro sentimiento por algo sabio No sé si me acuerdo bien todo lo que me inspiró Quise ser rapero y esa idea la que me motivó Juego con haters como las fichas de dominó Vuestro fracaso acaba de empezar, lo vuestro terminó El mundo quiere a gente a sus pies Pero el mundo no es real y se raya si le eres infiel No vendo mis problemas a quien Sé de sobra que no tiene siquiera pa' quedarse de pie Maniobras negativas para destruir El mundo quiere inocentes que valgan para confundir Sigo quieto, me nunca me vais a persuadir El juego está corriendo entre mis venas, lo podéis sentir Mija es lo único por lo que ahora muero Si me enfermo ponerme un tema de Tupac será mi suero Desde el lático espero que esto llegue a su suelo Kevin Rimas voy a traer una nueva manera de vuelo Solo déjate llevar Que esta mierda acaba de empezar Solo déjate llevar Que esta mierda acaba de empezar No, no, no Straight up 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 Quiero hacer dinero con mi don No se lo pido bien guiemas Se los pido a lo de up A los que me escriben en facebook hablando en el control Me dicen que siga pero nunca me ponen en on Sigo esperando como actuarán Después que dejarán de acobijarse en habladurías Esto es talento puro Vengo del barrio Motherfucker no te mientan que no es brujería Mis hermanos dicen que ya lo logré Y les digo hoy Aún falta mucho que hacer Quiero vender y no entretener Aunque en mi país no se puede hacer Lo tengo que entender Solo déjate llevar Que esta mierda acaba de empezar Straight up Straight up Straight up Straight up Straight up Straight up Ooooooooh Yeah ¡Suscríbete!